Con una muestra de la variedad de oferta turística que tiene el Departamento del Quindío, fue presentado este informe en el Centro Metropolitano de Convenciones de Armenia, donde se entregó un balance positivo de las rutas del PSC. El Gobierno Nacional ha expedido documento de Política Económica y Social, COMPES, para aprobar cerca de 43 millones de dólares para ser invertido durante los próximos tres años, a partir de este año, en temas de infraestructura, en temas de desarrollo empresarial, en temas de medio ambiente, en temas de cultura. Entonces, son recursos que ha comprometido el Estado para seguir contribuyendo y acrescentando los resultados de este proyecto que estamos terminando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el BIPOMIN. Esta ruta, que reúne elementos de la tradición y cultura cafetera, es un ejemplo de innovación representada en la actividad turística. Que aumentemos la oferta, que la gente no diga si agotó el destino. Y ya con este, digamos, con dos temas, turismo experiencial y las rutas, permite que la gente venga, además de los parques, son muy importantes, a otras opciones y que vuelva el Quindío también, lógicamente, a esos temas. Cuando uno ve la ruta del café, por ejemplo, del café especial en la cordillera, donde tiene un procedimiento bien interesante, vivencial, experiencial, la gente le gusta y la gente vuelve. Además, otras rutas, por ejemplo, de artesanos, donde hay una experiencia puntual con maestros artesanos de desarrollar tus productos. Esto ha ayudado a que la gente venga al Quindío, vuelva al Quindío. Son casi 300 empresas beneficiadas por esta ruta del paisaje cultural cafetero, entre parques, hostales, hoteles, restaurantes y más, elementos que generan que este destino esté en los primeros lugares para visitar en Colombia. Sin lugar a dudas, el eje cafetero en general ha venido incrementando su número de visitantes y eso lo refieren, precisamente, como decía, los resultados de la encuesta que se realizó con los empresarios y también lo hemos registrado nosotros en la afluencia y la ocupación de los establecimientos hoteleros de la región. Yo creo que podemos seguir esperando que siga creciendo, sobre todo en la medida en que los mismos empresarios se vayan fortaleciendo en todos los temas que tienen que ver con formalización de los servicios, en calidad en la prestación de los servicios. El proyecto también cuenta con un portal web para facilitar el acceso de turistas a toda la información que ofrece esta ruta del PSC. www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com